Se respira en la nuca, viene el cobro de Lías con demasiada elevación, bueno el trabajo de Querétaro que no ha fallado hasta ahora, recupera esto, al rete, centro, remate, y olvide usted, le hemos, uy quiere va, nosotros tenemos esta magnífica repetición, a ver, momento del contacto, ahí nada, ahí, uy, me parece que está en línea Pablo Aguilar. Yo también creo que está habilitado el zaguero paraguayo tras el muy buen servicio. Primer momento, Belva, y finalmente el gol se da bueno, es gol de la máquina, gol de Cruz Azul, uno por cero, así festeja.